Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Les saluda Issa Hernández. Gracias por confiar en Café More Noticias y actualizamos información tropical. Seguimos los pasos de la tormenta tropical ETA, que nuevamente, como les decía, ya se formó en tormenta tropical y ahí la vemos bien de cerca en la imagen del satélite ampliada. El área de concentración de lluvias y vientos más fuertes está en estos momentos en gran parte de Islas Caimán. Incluso algunas bandas se encuentran sobre gran parte desde el occidente hasta el oriente de la isla de Cuba. Pero, ¿cuál era la posición de ETA hace solo unos minutos? ¿Dónde la localizó el Centro Nacional de Huracanes? Y, por supuesto, fue en los 19.6 grados norte y los 81.8 latitud oeste. Esto la sitúa exactamente a unos 70 kilómetros al oeste de Islas Caimán y a unos 450 kilómetros al oeste-suroeste de la provincia de Camagüey, en Cuba. El sistema tiene vientos máximos sostenidos que alcanzan los 65 kilómetros por hora con ráfagas que pueden llegar a ser más fuertes, incluso llegar a los 75 kilómetros por hora y se mueve al noroeste bastante rápido a razón de 28 kilómetros por hora. Tiene una presión mínima hectopascal de 998. Ahora quiero que hablemos del cono de trayectoria de este sistema. ¿Qué se puede esperar en las próximas 12, 24 a 48 horas? Justamente como vemos en la imagen del satélite ampliada, esta es la posición de ETA y los vientos de este sistema que se extienden a unos 95 kilómetros desde el centro de la tormenta están en estos momentos afectando gran parte de Islas Caimán. El sistema esta noche se acercará en gran parte del sur de las provincias centrales, perdón, de las costas del sur de las provincias centrales de la isla de Cuba y esta misma noche o quizás en la madrugada ya estará tocando tierra por algún punto entre Santi Espíritus y Santa Clara. Para nuevamente mañana en la noche volver a salir a aguas, pero en esta vez de las costas norte de Cuba y veamos qué sucede en las próximas 48 horas. Y ahí estamos hablando para el lunes ya se han emitido grandes avisos de vigilancia para todo lo que viene siendo gran parte de los callos y el sur de la Florida, incluso vigilancia de tormenta tropical están en alerta también en avisos lo que viene siendo las Bahamas y esta es la posición del sistema que hará una recurva y afeitará a gran parte de los callos del sur de la Florida. Estamos hablando para el lunes de tarde o el lunes de noche o quizás el martes. Así que hay que estar bien pendientes a lo que va a suceder con este sistema en las próximas horas. En resumen, lo más interesante, ETA está próximo a adentrarse a la isla de Cuba, es inminente que va a afectar el sistema a Cuba y qué se puede esperar con lluvias que alcanzan los 5, 10 pulgadas, incluso acumulados que pueden llegar hasta unas 25 pulgadas en gran parte de las provincias centrales occidentales, incluso las provincias orientales de Cuba y las olas, que es otro dato de interés que pueden llegar hasta unos 3 y 5 pies de altura. Así que mis amigos, nosotros a través de Café Ma Noticias, desde ahora arrancamos una cobertura continua llevándoles a ustedes la información minuto a minuto y Dios mediante nos estaremos viendo con toda la información. Gracias.